En el día de ayer amanecíamos con el primer caso positivo de coronavirus en nuestra zona. Se trata de un efectivo policial que realiza sus trabajos como policía en el destacamento policial en la localidad de Las Tapias, una localidad vecina a nuestra ciudad de Villa Dolores. El destacamento se encuentra totalmente aislado a partir de lo que se dio como resultado positivo. En el día de hoy se han conocido, ya que ayer se realizaron más de 90 hisopados, en el día de hoy se conoció muy temprano que ya la mamá de este policía había dado positivo. Dos personas oriundas de la provincia de Buenos Aires que habían venido a trabajar en los cajeros automáticos del Banco Nación también han dado positivo y también una persona más familiar de este policía. Entonces son seis las personas, Roque, que hasta el momento han dado positivo teniendo en cuenta que se esperan más resultados de los hisopados que se siguen llevando adelante. Esa es la realidad en este momento. Lo que está pasando aquí en Villa Dolores se volvió a fase 3 con lo que es hasta por 72 horas la suspensión de lo que son las aperturas para confiterías y bares, restaurantes que se había flexibilizado el último fin de semana. Eso se volvió para atrás y el horario de 8 a 20 horas. Quiero contarte, Roque, que en este momento en Playa Mitre lleva adelante un importante operativo aquí en Playa Mitre del Ministerio de Salud de la provincia para llevar adelante en el día de hoy solamente 400 testeos hisopados que se van a realizar a personas que han tenido algún contacto con estas personas que han dado positivo. También se habla de lo que es esta cuestión de personas o negocios, comercios, que están cercanos a los cajeros del Banco Nación. Bueno, todo un operativo que se está llevando adelante en este preciso momento, Roque. Ariel, estamos hablando que Villa Dolores y la zona estaban caraturadas como zona blanca. Exactamente. Veníamos siendo zona blanca porque no teníamos ningún caso positivo y acá lo que despierta o cierta preocupación en las autoridades sanitarias, Roque, tiene que ver con estas personas que ingresaron de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que Buenos Aires es zona roja. Habrían ingresado con una presentación de un hisopado negativo porque cada vez que alguien entra de zona roja, zona blanca, se le pide, por supuesto, toda la documentación y mucho más a personas que vienen a trabajar en este sector. Así que, bueno, es llamativo porque entraron a Villa Dolores con el hisopado con resultado negativo. Bueno, y después, estando en contacto con este policía, el policía el último fin de semana llega al hospital regional y se da que tiene coronavirus, o le da positivo el hisopado. Inmediatamente se empezó a trabajar en toda la zona donde habría estado trabajando el policía, la gente que se ha contactado en las últimas horas con él, como así también las personas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estas personas fueron trasladadas inmediatamente al hospital Luis María Belloli de Mina Clavero, donde allí está montado todo lo que es COVID-19. Un dato para destacar o remarcar en este caso, Roque, es que solamente nuestra zona tiene ocho respiradores y que están instalados en este hospital de Mina Clavero, con todo el agravante que eso indica en el caso de necesitar mayor volumen de respiradores. Pero hasta el momento no han sido necesarios utilizarlo. Solamente muchas de las personas que están con estos síntomas están aislados en sus domicilios y había un total de cinco personas hasta el día de ayer que estaban en el hospital de Mina Clavero, Roque. Ariel, bueno, estaba viendo que justamente serían operarios de la construcción esta gente que habría llegado desde la zona de Buenos Aires. Operarios, se habla de personas que trabajaban en la reparación de cajeros automáticos, Roque. Ese es el dato que tenemos nosotros. Ariel, bueno, la verdad que esto conlleva a una expectativa por parte de ustedes mismos, ¿no? Es decir, ustedes que tienen que estar trabajando, me imagino los controles, bueno, para que esto no pase a mayores, ¿no? Totalmente, Roque. Estas horas son cruciales porque, bueno, se va trabajando el minuto a minuto. Nos llama mucho la atención la preocupación que ha tenido la gente que ha venido hasta Plaza Mitro y nosotros estamos en este sector. Te cuento que la idea es trabajar en dos sectores. En primer lugar, en el barrio donde vive este policía, donde vio positivo y a su madre también, y han cerrado, este dato para contarte, Roque, se ha cerrado esta mañana muy temprano, el barrio Hipódromo Serrano, no entra ni sale nadie. La idea es hacer los hisopados también a los vecinos, no sabemos si a la totalidad de los vecinos o a las personas que han estado con algún contacto directo con esta familia del policía, Roque. Sí, y además, teniendo en cuenta que ustedes están ahí muy cerquita del límite con la provincia de San Luis y sabemos lo que, bueno, la provincia de San Luis no permite que ingrese nadie, ¿no? Ese es un dato que desde el primer momento el gobernador Rodríguez Sá se había acuartelado, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Era muy criticado esta postura por, bueno, sabiendo de que había mucha necesidad, tanto comercial, tanto sanitaria, bueno, pero sigue manteniendo esta postura que puede ser cuestionable, puede ser polémica, pero que ha sido muy válida hasta el momento. El tema es cómo se continúa con la vida, Roque, ¿no? Porque más allá de... Ayer marcábamos nosotros que esto tarde o temprano iba a llegar y me parece que hubo un cierto relajamiento después de casi 90 días de cuarentena. La verdad que la población estaba como cansada también de tanta espera o de tantos protocolos. Y, bueno, se fueron flexibilizando actividades porque también la comunidad lo pedía, diferentes áreas lo estaban demandando porque, bueno, hay gente que no había vuelto a trabajar con todo lo que eso indica a la hora de contar con el dinero para poder sobrevivir o cumplir con las obligaciones. Es algo que es real y es natural que la gente así lo demande. Pero, bueno, la realidad es esta. Estamos con seis casos positivos, estamos a la espera de más resultados. Seguramente desde el COE regional nos van a estar informando cuál va a ser el resultado de esos festeos o de esos hisopados. 400 testeos y muestras se van a hacer hoy en Plaza Mitre y alrededor de 50 en el sector de Barrio Hipódromo Serrano es lo que marcaba la gente del Ejército apenas llegaban a instalar todo lo que se está instalando en este momento en Plaza Mitre. Estos son los datos que hay que tener en cuenta. La realidad ahora, a esta hora, porque el minuto a minuto puede ir cambiando de acuerdo a los resultados, Roque. Sí, la verdad que es una triste noticia, ¿no? Porque, bueno, toda aquella gente que de alguna manera se ha venido cuidando y que lamentablemente ocurra esto, me imagino la zozobra que tendrán los propios vecinos. Y esto da cuenta, Ariel, de que lamentablemente el virus está a la vuelta de la esquina. No hay otra, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que no hay que relajarse, no hay que minimizar. Yo sé que por allí uno se cansa, ¿no? De tanta espera. Pero, bueno, nosotros lo celebrábamos de venir siendo zona blanca, pero también sabíamos, Roque, que en algún momento iba a llegar. Porque, como siempre se ha mencionado, estamos hablando de un enemigo invisible. Exacto. Un enemigo que no lo vemos, un enemigo que puede estar entre nosotros desde hace mucho y no lo sabemos porque, al ser asintomático, en muchos de los casos, Roque, eso es mucho más preocupante porque hay gente que a lo mejor ha tenido el virus o lo tiene y a lo mejor no va al médico porque es solamente un refrío o solamente un pequeño dolor de cabeza. Bueno, eso es lo que también forma parte de la preocupación sanitaria de la manera que se va dando en cada cuadro, ¿no? En cada persona. Ariel, te agradezco el contacto. Cuídese mucho. Y si te parece, en cualquier momento, en el transcurso de esta semana, te volvemos a llamar para que nos vayas contando lo que pase minuto en minuto con esta triste situación que ha sufrido Villa Dolores, bueno, las tapias y la zona, ¿no? Ningún problema, Roque. Aquí estamos para Canal 2 TV. de Super Canal. Nosotros trabajando también para Radio Juntos, nuestro multimedia, también en el minuto en minuto y si necesitan algún dato, puedan ingresar a nuestra fanpage Roque Radio Juntos 94.1 de Villa Dolores que allí estamos informando en minuto en minuto de lo que va sucediendo en Villa Dolores y en la zona.